Ahí reventó el agua, vea. Un nuevo deslizamiento de tierra a causa de filtraciones de agua en la vereda del crucero, muy cerca donde está ubicado el relleno sanitario de Villa Carina, colapsó el paso, impidiendo la movilidad en la zona. De inmediato hizo presencia el alcalde Luis Alberto Balcero Contreras y montó un puesto de mando unificado con la Dirección Operativa de Gestión del Riesgo de Desastres. Estamos esperando también que venga un geólogo que también nos dictamine la magnitud de lo que está sucediendo. El Ejército Nacional también va a hacer presencia acá. Entonces ya el punto de mando unificado que está en este momento ya operando acá en el sector va a estar muy pendiente de todas las acciones que haya que realizar. El municipio ya está al frente de la situación. Lo que se va a realizar inicialmente es una verificación del deslizamiento para descartar posibles víctimas atrapadas. Creemos, según las versiones de los habitantes, que no hay víctimas, pero es algo que debemos descartar. En los actuales momentos es peligrosa la circulación de peatones, automotores, motociclistas y campesinos en general por la inestabilidad de los terrenos. Quiero sí hacerle un llamado a la comunidad de este sector de que está totalmente prohibido el tránsito por esta vía de personas en el entendido de que en este momento el derrumbe está vivo y en cualquier momento se puede venir una gran parte de terreno que está hacia la parte de arriba ya fracturada. Entonces totalmente prohibido el paso peatonal por esta vía. Ya dimos instrucciones, obviamente, a la Policía Nacional, a movilidad para que se prohíba y se restringe totalmente el paso de personas por este sector. En estos momentos, con la Unidad Departamental de la Gestión del Riesgo de Desastres, UDEGER, se coordinan las acciones a seguir para restablecer la movilidad, una acción que puede tardar semanas.